En esta Navidad, que el amor, la tranquilidad y la alegría abunden en su casa y en su alma. Lina Sanz, sus padres, James Sanz, Naidu Toro y toda su familia en Bogotá, Colombia, les desean una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sé que puedo ser aquella persona a quien tú toda la vida puedas querer. Venezuela y Colombia, unidas por el folclor de la canta criolla y con Radio Favorita, traspasando fronteras a través del ciberespacio.